¡Y vuelvo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Es mejor que te es tu amiga de ella? Claro, claro. ¿Qué de él? Y eso es lo que va a suceder. Porque yo, porque yo no voy a ser la huevona arrastrada porque... ¿Quién es el hueón reality? A mí me escriben los hueones más top de Europa. Futbolistas top, son mis amigos. No necesito de ese hueón, ni de su fama ni de nada. Y menos después de lo mal que me dejó aquí. Y mis amigos van a ver eso y me van a decir... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Oh, qué rico el silencio! Silencio. ¿Quién? ¿No te van a ir a sacar a los chicos? Vaya. ¿Vamos? 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 Anda. ¿Están todos los fiesteros? ¿Y vos estás acá amargada? ¿Pero anda? ¿Anda? ¿Te van a ir para allá? ¿No sé? ¿Vale? ¿Le digo al niño que venga para acá de último? Vaya. ¿Y si yo voy a estar los per... ¿Que venga para acá? ¿Ese grito de dejártelo? ¿Está bonito? Si le voy a regalar el niño. Mira, lo único que te digo que pasa es que te lo malinterpretaste. Es que yo no te lo hubiese hecho a ti. Ya. Pero tampoco significa... Tampoco significa que Juan haya estado mal. Si Juan... Uno es un piquito que me haré callando. Dos, nosotros con la cual no tenemos nada formal. Y tres, si te lo quiso dar también es por algo. O sea, ya está. No, no, no que tengan relación. Digo, que tienen la confianza para hacerlo sin que el agua se complique. Ya. Yo no hubiese ni siquiera llegado al punto del cual te tengo que contar que lo hice. Porque yo tengo un código que para mí es increíble. Para mí. Se desvió por precisamente todos estos temas y los sentimientos. Lo único que te estoy diciendo es que yo no te lo hubiese hecho. Que Juan, para mí, una mina que se dio un beso con un amigo y ya está. Era. Tiene cruz. No pasa nada. No hay chance. No tiene chance ahora, no tuvo antes y no va a tener agua. ¡Cata de dos patas! ¡Te estoy hablando aquí! Se me saque la huevenda. ¡Porque un bicho rastrea! ¡Porque un bicho rastrea! ¿Qué pasa? ¡Cérate palo! ¡Me piso la manía ahí y le está! Pero, pero pará, parece una zanahora. Para vos, ¿qué es esto? ¿Una zanahoria o con qué? No, es como un espejo. Che, ¿pero esto es el tamaño o qué es la cosa? Sí, sí. ¿Ustedes son los linterna verdes? ¡Eso! ¡Eso, muy bien! Bueno, por ser el equipo ganador, les tengo una dinámica especialmente para ustedes, para los linterna verdes. Ustedes saben que acá en Tierra Brava nos encanta sorprenderlos. ¿Qué se imaginan que hay dentro de esta caja? Sushi, chocolate. Ustedes, para la siguiente dinámica, tendrán que utilizar lo que yo tengo acá. Son unas vendas. ¡Opa! Oh, son unas vendas, por favor. Ya tenemos miedo de las vendas. Les pido que cada uno de ustedes se ponga a esta venda. Vamos a... ¿Esto sería un premio? ¿O sea, esto sería algo positivo? Sí, positivo, por supuesto. Ok, chicos, ¿están listos para la siguiente dinámica? Sí. Como ya lo saben, Tierra Brava, el día de hoy, les tiene una gran sorpresa. Que ingrese la sorpresa. ¿A dónde son mis melbournitos? No, no quiero estar con cuidado. No, bebé. Así que te concentras. Ayer lo hiciste muy bien. Sí, el Fabio la cago. La súper cago. Si él se la ha dado tan correcto, debió haberse nominado a él porque lo hizo mal. Yo también pensé que se iba a nominar a él. ¿Sabes qué me carga? Que estos juegones se pelearon y tal, se dijeron cosas feas y vainas. Y me metieron a mí en el centro de ellos. Que yo no tenía nada que ver porque ellos estaban peleando entre ellos. Y se tratan normal, como si nada... Y contigo sigue el rencor. Ajá. ¿Sabes qué me decía, Ana? Métele una patada en el culo a él porque él te la va a meter. Acuéstate conmigo aquí. Muy bien, espartanos, ¿están listos? ¡Están listos! Comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Comienza esta segunda competencia de la semana. La competencia individual. Nada fácil, entendiendo que se levanta mucho polvillo de la arena, de la serrín.